Hola, yo soy Pedro. Yo soy Alex. Esto es Darío TV, el canal del Valle. Hola chicos, nos encontramos acá en la sala de clases. Y en este momento los niños no están porque están en el recreo. ¿Ustedes se han preguntado qué hacen los niños en este tiempo en el recreo? ¿A qué juegan? ¿Serán los mismos juegos de los años 80 o 90? Estamos en recreo. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No existía el celular. Por lo tanto los niños corría, saltaba, jugaba y hacía muchas cosas que las podemos ver ahora porque tengo la máquina del tiempo. Rogelio, para retroceder en el tiempo, nosotros simplemente tenemos que viajar en una máquina secreta que yo tengo. Así que, acompáñame. ¿Estás listo Rogelio? Sí. ¡Pues vamos! ¡A ver cómo eran los juegos antiguos! Profesor, 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 ¿no cree que viajamos mucho en el tiempo? Así es Rogelio. Espera, deja arreglar la máquina. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Professor, profesor, ¿eso no es lo que usted nos enseñó en clases? ¿El descubrimiento de América? ¿El encuentro de dos mundos? Así es Rogelio. Profesor, profesor, ¿nos podemos quedar un rato por favor? Está bien. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en 21 de mayo para ver si realmente el celular acá en estos tiempos nos quita parte de nuestras vidas. ¡Veamos! ¡Gracias! Nos ponemos a jugar cartas, o nos ponemos a conversar, o nos ponemos a hacer cualquier tontería en la sala, gritamos... Comer, conversar, ver el celular, seguir comiendo. Nos ponemos a leer en el teléfono, nos ponemos a ver las redes sociales, esas cosas. En los recreos, en el tercer recreo de 45 minutos, vienen en cápsulas musicales y en eso se entretiene la mayoría de los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Profesor... ¿Qué hace la escuela para que los niños no estén todo el día en el celular como zombies? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.